No, yo no le voy a decir nada No, si vas a ver Tú tampoco le vas a decir No, pero no No quiero salir No te voy a decir No te voy a decir Pero no voy a decir No, si vas a ver Yo soy tu fan, me tienes que pasar No, no, si, si, está muy bien Pero no puedo pasar mi amor No vas a ver, no se va a enterar Yo no voy a decir nada Es que se puede enterar La gente es bien metiche Pero pues nadie Nadie va a decir nada a la gente Es que no te explico Es que aparte yo hago videos con mi novia Y así pues Y la gente es bien metiche Y de este Y no, 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 no No te lo pases No vas a ver Es que no sabes como eres Es bien así pues Es bien así Pero estoy mejor yo Estoy mejor yo que ella No, no, pues o sea No sé, pero O sea Buenos días, buenas tardes Ahora que te estés viendo Este video Yo soy Elevier Caro ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues últimamente ustedes han sabido Los que siguen las transmisiones de TikTok Casi todos los días que hacemos el chore Diana y yo Alrededor de 5 a 10 de la tarde Todos los días en nuestro TikTok hacemos batallas amigos Y pues todos los días salen chismes Y pues en los chismes de los tiktoks amigos Ha salido que una muchacha se llama Sofía que anda detrás del chore Y siempre que se la Mencionan al chore Que Diana le pregunta al chore Que si quién es Sofía El chore salado se pone nervioso Y dice que cambiamos el tema Bueno amigos Pues esa muchacha Resulta que es una seguidora Es una seguidora de nosotros Pero nada que ver pues Pero como les donaba al chore salado rosas Pero por la batalla para que él ganara No por otra cosa Empezaron ahí entre la racita que nos sigue Entre el público a la carrilla Pues de que la Sofía De que la Sofía Porque el chore le mandó un saludazo bien grande pues Y resulta que pues todos los días le dicen a la Diana Que la Sofía y que la Sofía Y la gente le dona a Diana para que le mande saludos a Sofía Y pues la Diana está bien enojada El caso amigos Es que el domingo iba a grabar para subirles el video Que les subo todos los domingos Pero yo llegué a la casa de Diana Y le dije ¿Qué onda Diana? Le dije Ya te hablo el chore Y dice No, y no me andes preguntando por él Y yo Ah cabrón Y eso Pues quedamos en que vamos a ir a cenar ayer Y no vino Quedamos en que vamos a ir a desayunar Y no vino Y yo no sé qué anda haciendo Porque anda amanecido La neta que se pasa de lanza La verdad Yo ya no quiero nada con él Y no me andes diciendo que le doy la oportunidad Y yo Ah Pero ya le dijiste No, pero deja nomás lo veo Porque ni para eso lo puedo ver Y yo pues Bueno, está bien Entonces vamos a grabar No, y no quiero que grabes eso Le dije Fierro, pues está bien Y yo todo el día, amigos Le estuve diciendo Porque le llevé a sacar un acta de nacimiento Otra oportunidad Otra oportunidad Y hasta que le tronó el chango La bomba La morra Como que andaban sus días Y se levantó de la silla Y pidió Uber Y se fue a su casa Y ya no me ha contestado, amigos Ahorita ya es jueves Y pues no me ha contestado para nada Para nada La Diana Diana, no te enojes Es carrilla Como cuando tú me echas carrilla A mí, a Miguel A Miguelito Hay que llevarnos Y para qué dices Es que ya se termina con el chore Y si al reloj andas beso y beso Bueno, amigos Pero voy a hacer algo por Diana Vamos a ponerlo a prueba Esta muchacha Es la que les digo La Sofía Pues vamos a llevarla Acá donde anda el chore Vamos a ver si anda en su casa O en donde anda, no sé Ahorita voy a investigar Bien, 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 bien Donde anda este cabrón Pero por el momento Voy a ir a recoger a esta muchacha Y pues ahorita Continuamos el video Quédense aquí Porque vamos a sorprender Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar, amigos Yo no voy a llegar Vamos a ponerla a prueba Va a llegar solo la muchacha A ver qué onda Ahorita continuamos Encanto, amigos Esta muchacha vive Para acá, para Guaruto O no sé cómo se llama Para acá Creo que sí Y la neta A la ver, amigos Es un rancho, yo creo Está, está, está lejos Me está dando miedo Y le pego que yo no la conozco Le pego que no me van a asaltar A mí también va por Que ya me está dando sospecha esto Bueno, pues aquí vengo Amigos Ya no me está gustando Me metí para acá Para una calle Toda allá De terracería Y pues A la ver, amigos Ahorita continuamos A ver, ya vamos a llegar Amigos Pues aquí ya voy llegando A la ubicación No sé si es izquierda O es derecha Pero Ya tengo como Tres minutos Y no se viene Un sol arma aquí, amigos Me acuerdo De mi tiempo Cuando andaba trabajando Las encuestas que nos tocaban Así como pobladitos Allá en Mochis En Guasab y todo Que tenían hasta su catedral Su iglesia y todo el pedo Aquí decía Aquí en En Aguaruto Aguaruto O Bachigualato ¿Cómo se llama aquí? Creo que sea Aguaruto Bueno, amigos Aquí vengo con Sofía Y la neta, amigos Le estaba comentando Oye Me dio un montón de miedo Para donde vives Oye, esa es la Es la otra Punta de Muy diferente Y yo decía Sí Y para que Oye, no manches Ni me conocen Yo me imagino Que ahí conocen Todos a la gente Y yo no te conocía A ti y decía No sé, era una trampa Porque o sea, nomás Miraba tu tiktok Y decía Capaz de que ni regal Capaz de que es un viejito Y que baja fotos Y videos de muchachos Te quiero robar el carro ¿Cómo? Te quiero robar el carro No hombre, no hombre Estás mal Estás mal Y yo dije A lo mejor es un viejito Y se quiere robar a Diana Dije yo Chore me quiere robar Mira amigos No, Chore Chore vamos ahorita Hacerte la prueba Chore ¿Verdad? Vamos a hacerte la prueba Si es fiel a Diana Ella pues es muy fiel seguidora Y dice que quiere ver Qué está pasando con el Chore Pues si en verdad le interesa a Diana Si es fiel O irá a caer en la tentación Ya digo que va a caer Tú dices que va a caer Yo si le tengo fe a mi Chorecito La neta Yo no estoy haciendo esto Para que vea raza Yo no por generar problemas Yo lo veo Y lo hago Para que vea la gente Que le tenga fe al Chore pues Que todavía le tenemos fe al Chore Todavía somos pocos Pero todavía somos Así que Hay que apostar ¿Tú qué dices? Te ha puesto 100 pesos La que dice que no Ya digo que va a decir que sí Te ha puesto otro Ando nerviosa Miren amigos Está nerviosa Pero parece que es su primer video Nunca ha hecho Pero ahí quiere andar de metiche también Bueno amigos Pues ahorita vamos a continuar el video Vamos a hablar Aquí en unas transmisiones En la ley Palmito Y pues ya anduve recorriendo calle por calle Como andamos como si fuéramos súper Y pues ya las ubiqué Están allá en la esquina Me los voy a voltear Están allá amigos Pero no sé Ah no si se va a ver Yo creo que te vas a tener que rifar caminando desde aquí Mamos del perro Pues suerte Espérame espérame Yo creo que están allá Llegas y preguntas O a ver qué show ¿No es aquel que está allá? Ah no es una señora Pero Pues este te lo yo Debo llevar escondido Así en la mano normal Pero no aplaudas Ni nada para que Porque está grabando la voz Pues Pero o sea que no No le interfieras mucho Pero ahorita lo agarras Espérame ponlo aquí No pues viste Para que veas lo batalloso Que es el chore e indeciso Dijo que estaban los mofles Sí Te bajaste Buscaste y no estaba No estaba Le volvimos a marcar Y me dijo No wey Es que no traigo dinero Y vine a sacar aquí a la ley Y pues de aquí Venimos a buscarlo Y te digo Él no te conoce Te puedes sentar Allí en la banquita Y esperar lo que salga Y ahí lo abordas Dejala de ser hombre mentiroso Ya para que sepas Lo que Lo que te vas En lo que te vas a enredar En lo que te vas a meter con el chore Pero lo bueno que nomás Es una bromita ¿Verdad? Que aclare ella A que ella No le gusta el chore Que es una broma ¿No? Porque luego Ustedes están bien bravos Y la Diana se enoja con nosotros Bueno amigos Pues bájate Y vamos a esperar ¿Qué onda con el chore? Continuamos Suerte Y espero que te salga bien Tu primera vez ¡No me dejes a pegar a la puerta! Es su primera vez De esta muchacha Y esperemos que Que salga Bien este video ¡Suscríbete! 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 Cada vez En voz Que va a ir Cualidad Alsée Vallex Como dt ¿Dónde? ¿Tú quieres dejarlo así? ¿Sí? ¿Me puedes pasar tu número? ¿Cómo? ¿Me puedes pasar tu número o te pegas? No puedo. ¿Por qué? ¿Te pegas? Sí. ¿Pero no vas a ver? No, sí vas a ver. No, yo no le voy a decir nada. No, sí vas a ver. ¿Tú tampoco le vas a decir? No, pero no, no quiero saber. ¿Pero es que no te va a poder decir? ¿No te va a poder decir? No, no te va a poder decir. Es que tengo nabias aquí. ¿Pero no vas a ver? No, sí vas a ver. Yo soy tu fan, ¿me tienes que pasar? No, no, sí, sí está muy bien, pero no puedo pasar. No, no, no. ¿Y no vas a ver? ¿No se va a enterar? Yo no voy a decir nada. Es que se puede enterar, pues. No, tío. La gente viene meticha, pues. Pero pues nadie, nadie va a decir nada a la gente. Es que no te explico, pues. Es que aparte yo hago videos con mi novia, pues, y así, pues. Pero pues no vas a ver. Y la gente viene meticha, pues. Y de este, y... No, 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 no te lo pases. No vas a ver. ¿Cómo es que sí se va a saber? No, no creo. Es que no sabes cómo eres. Es bien así, pues, es bien así. Pero estoy mejor yo. Estoy mejor yo que ella. No, no, pues, o sea, no sé, pues, pero, o sea, hombre, es un pedón, es un pedón. ¿Me vas a pegar amigo a ti? No, a mí también. ¿No lo creo? Sí. ¿Pero cómo no se va a enterar? No sé, se va a enterar. No sé cómo le hace, pero se entera de todo. ¿Estás muy loca? No sé. No, no creo que se entere. Es que sí se entera de varias cosas, pues. Ah, entonces se va muy. No, o sea, no, de cosas, o sea, de cosas que no son malas, pero que para ellas sí son malas, pues, se enteren calientes, pues, yo no sé cómo se enteren. Yo no soy celosa. ¿De conmigo me soy yo? Sí, no, 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 o sea, pero, pero, o sea, yo te explico, pues. No, 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 no puedo ahorita, pues, o sea, si fue en otra ocasión sí te lo pasara, pero ahorita no, 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 no. ¿Por qué ahorita no? Porque no, hombre, no, 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 no. Pero me va a saber. ¿Eh? ¿Me va a saber? Ah, sí, me va a saber. ¿Eh? Es que no sé cómo le hace, pero sí sabe todo. No, pero ¿qué le va a decir? Pues no sé, la gente es bien metiche, no sé. ¿Y qué le va a decir a la gente? Pues no sé, o sea, no sé, pues. No, no, no puedo ahorita, la neta. Ay, no me lo vas a pasar. Es que, o sea, que lo pasara si no tuviera novia y si fuera en otra ocasión, pues, ¿me entiendes? Pero la neta ahorita, ahorita no puedo. Pero es que no va a saber. Es que quién sabe, pues. Yo no le voy a ayudar. Yo no sé cómo le hace, pues. Yo estoy mejor, yo no soy celosa. Me va a fusilar, que yo, hombre, me lo veo. Sí, pero cosas que no son malas, se enoja. Pero no va a saber, nadie le va a decir. ¿Quién sabe, pues? Está cabrón, pues, ahora ya no se sabe, pues. Entonces no me lo vas a pasar. Es que no pasa, pues. Si puede. Si te lo pasara, pero... Pero tú quieres pasártelo. O sea, no, no quiero, pues, o sea, o sea, sí quisiera, pero no puedo, pues. Pero la neta ahorita está bien, pa. Se va a dar cuenta, está en caliente. Se va a dar cuenta de nada. Me agrega con otro nombre. ¿Con quién? Con otro nombre. Aparte, no traigo WhatsApp ahorita, no traigo... Se me quebró el teléfono. Y no traigo el teléfono ahorita. Me estás dando mentira. No, ¿es en serio? No es fiel. No, o sea, sí. Pero también es verdad lo del teléfono. No, creo que no es cierto. Sí, de verdad. Es en serio. Podemos hablar con él. No te hagan por lo que pasa. Sí, sí, sí. ¿Por lo que está a lo mejor sí? O sea, porque fue el que me hubo lo mejor. Sí, le voy a salir. Que sepa ella. Nadie va a decir nada. Pues ahí vemos qué rollo. Si quiere más no me dé. ¿Cómo tiene? Espera, ahí un menos al lado 15. Pero no, este número no paga. ¿Pues no tienes, no? No tengo. Sí tengo, pero no. Pero no van a llegar a pasar. No, no, no traigo el teléfono ahorita. Porque chiva y lo tengo. Porque el teléfono no hay compuesto. No me lo puso pasar. Que no tiene WhatsApp y que es muy fiel. Pero si es cierto, no tiene WhatsApp. Sí tiene número, pero WhatsApp no. Pero pues, que le hablara por Instagram. ¿Y por TikTok? ¿Por TikTok? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Por qué se me pasaba el número? Pero no quiso. ¿Y eso no? ¿Y por qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, 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 ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Me voy a pintar en mi estación de aquí. En mi estación de caída, ahí va el pobre. ¡Qué rollo! ¿Ven? No te vio, no te vio, no te vio, no te vio, no te vio. Por lo menos que eso pasó. Es fiel, es fiel, es fiel, es fiel. Es fiel el chore, amigos, es fiel. ¡Chore! ¿Qué rollo, chore? ¿Dónde te encontré? ¿Qué pedo, güey? Eh, güey, ¿la conoces? Eh, güey, no, güey. ¡La Sofía, güey! ¡La Sofía! ¡No mames! ¡Súbete, súbete! ¡Toma de rayos! ¿Tienes más vergüenza tú que él, mira? Dile, 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 dile. Era una broma, era una broma. Sí, yo le soy fiel a mí. Venga la diana, bestia. No, pero es para que vea a la diana que tú le eres fiel, compa. Sí, es una broma nomás. Pero era plan con maña, guacha, lo que me venía diciendo ella, güey. Que la broma, güey, que era la que quería hacer para acercarse a alguien de aquí. Sí, güey. ¿Qué? Porque lo miran a transmisiones al Miguelito y el otro ni vino. ¿O vino el Miguelito? O sea, que no vino. Ni modo, te quedaste con el perro de las dos tortas. Sí, ninguno. Sí, ninguno. ¿Qué onda, chore? ¿Qué andas haciendo para acá, loco? ¿Andas moviendo el mofo de carro o qué? No, güey. Un compa ahí, güey, de su carro. ¿Ey, viniste a sacar dinero aquí a la ley? Sí, ya, güey. Y bueno, mami, güey, qué pedo. Oye, loco. ¿Andas peleado con la Diana, verdad? Pues no, mucho, pero sí. A mí me dijo el domingo, güey. Fue que recoger, ni me hables ni me menciones al chore. Y le dije, ¿y eso por qué? No, pues andamos peleados. Y le digo, dale una oportunidad. Le decía yo, no, no me estás diciendo eso. Ya no le va a dar ninguna oportunidad. ¿Y qué crees, güey? Se enojó conmigo porque ya sé cómo soy el carrillo de yo. Y le ando diciendo, otra oportunidad. Pero todo el día, güey, todo el día, güey. Y de una, güey, se enojó, güey. Pidió el Uber y se fue. Y decía, no me ha contestado, güey. No me ha contestado el chore. Y le hablo, güey. Y bien cortante me dice, güey, ¿vas a transmitirlo en TikTok? No sé si me da tiempo. Así, güey, de más, de más, güey. Eh, güey, por tu culpa, por andarte defendiendo, ves. Eh, güey, pero qué pedo, güey. Pues no le hice nada, güey. No sé por qué se enojaría. Pues, literalmente, no le haces nada, güey. No, nada. No, nada, yo, nada. No, pues, nada. Te pasas dormido, no haces nada. Viene a que la veas y no la vienes a ver porque no haces nada. Literalmente, güey, deberías de ser un peso, güey. Pues, literal. Puro nadar y nadar y nadar. Aquí es en estos morros. Te vine a buscar hace rato, loco. Ay, todo. Me dijo, me dijo el morro, anda en el banco. Y yo, pues, ¿cuál banco? Y ya te marqué, pues, me dijo que en la ley. Un chavalillo andaba con un chaval, ¿no? Aquí. Sí, no, para mí. Sí, anda. ¿Qué rollo? ¿Te dejo? ¿Te voy a reírte para tu casa? No, pues, me quedo si quieres. Ey, ponte pido. Dejate para transmitir en TikTok, ¿no? Ah, ferro. Jalame. Ey, ella, qué hondo. Dile que si quiere, qué pedo con la broma porque... Mira, mira. Te dejo con la mano estirada. Ella le da vergüenza. ¿De qué? Dejate con la mano estirada. Ya, güey, que como le echamos carría porque el Miguelito, Miguelito, qué rollo. Mándale. Ey, dile unas palabras a Miguelito. Te amo. Te doy. ¡Qué directo! No mames, güey, qué pedo. Te amo, güey. ¿Qué pasó? Ey, qué directo de por sí el otro ni volado es. ¿Y yo está diciéndole esto, no? No, güey. Bueno, amigos, pues ahorita vamos a continuar mi video. Estás bien bravo, eh. Chore. ¿Qué con eso? Ey, ahorita te marco por teléfono, güey. Oye, hay que hacer batallas. Si no tienes para apretarte el iPad. Ah, ferro. Arrepa un hijo. Nos vemos. Chore. ¿Qué? Yo te preto que no tiene cola. No, güey. Y déjalo ahí, pobrecito. Chore. ¿Qué? Llévate el perrito. No veo que hacer con el güero, güey. Chore, un perrito. ¿Qué? Porfa, Chore, un perrito. Ándale. A ver, háblale, a ver si estás en caso. No, no me hacen caso. Arrepa, nomás porque lo tengo que dejar. Nos vemos. Arrepa. Nos vemos. Adiós. Mira, 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 mira. Viene, viene en su rollo. Nos vemos. Adiós. Estoy dirigiendo el teléfono. Pero, todo bien. Arrepa. Qué vergonzoso saliste, muchacha. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá.